Que se revuelven todas las solteras Que venga todo el mundo que ya la pista está llena Que retumba el bumbum del bajo Que la gatita le denga hasta abajo Pila lo que quieran que yo pago Y que yo ponga en la música que es un psicólogo By Frank Marquez Que ritmo revierte en la cocina Aparte, a la discoteca te encendí Aparte, yo quiero una suerte En ese güey, ya conmigo lo que quieras Que parte, que ritmo revierte en la cocina Aparte, a la discoteca te encendí Aparte, yo quiero una soltera En ese güey, ya conmigo lo que quieras Boy, si te pegas yo te doy Mena la pinta como tú quieras para darle hoy Así que mami dale duro Esta noche nos pegamos para darle duro al muro No quiero hacerlo contigo suave Tengo la pared así que dale En el oscuro mamá Donde nadie nos vea Así que subuelo, bácalo no lo para el DJ Ni deca, que la música siga por ley Así que subuelo, bácalo no lo para el DJ Ni deca, que la música siga por ley Y aparte, que ritmo revierte en la cocina Aparte, a la discoteca te encendí Aparte, yo quiero una soltera Que se vaya conmigo lo que quieras Y aparte, que ritmo revierte en la cocina Aparte, a la discoteca te encendí Aparte, yo quiero una soltera Que se vaya conmigo lo que quieras Que se revuelce toda la sordera, que venga todo el mundo que ya la pista está llena, que retoma el bumbum del bajo, que la catica le venga hasta abajo, pida lo que quieran que yo pago y que ponga la música. Así que súbelo, pa' lo no lo para el DJ, que la música siga por ley, así que súbelo, pa' lo no lo para el DJ, que la música siga por ley. Y un parque, que ritmo revierte la bocina aparte, que la discoteca te encendía aparte, que yo quiero una soltera, que se vaya conmigo la que quiera. Y un parque, que ritmo revierte la bocina aparte, que la discoteca te encendía aparte, que yo quiero una soltera, que se vaya conmigo la que quiera. El control de la calle, el imperio más fuerte, imperio nazi, Faruco, musica lobo, menes, menes.